D-A-H Test de déficit de atención para adultos ¿Qué estaba haciendo? No, mentira Así hay, creo, ¿ah? A ver Test de déficit de atención, instrucciones, por favor, responde a las siguientes Preguntas en cada uno de los criterios A ver, de B-I-H mejor Uno de los criterios Hay una escala en la parte derecha de la página Responde a cada pregunta, indique el número correcto Cero es nunca Uno es raramente Dos alguna vez Tres a menudo Y cuatro muy a menudo A ver, ¿con qué frecuencia? Vamos a ponerlo así un poco más grande para que lo podamos ver todos mejor ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué se ve así siempre? ¿Cero por el...? Ahí se ve mejor, ¿no? Vale ¿Con qué frecuencia comete errores cuando tiene que trabajar en un proyecto aburrido ¿O difícil errores? No sé, ¿no? A veces, ¿no? Pues como cualquier humano, weón A veces Sí, no sé Cuatro, dice No, pero cómo A ver, dime un ejemplo Pues que no Capaz sí, sí Pero no se me mentira nada A la mente, ¿verdad? Tres o cuatro, dice Tu nacimiento De frente A ver, siguiente ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para mantener su atención cuando está aburrido O un trabajo repetitivo? Uy, este sí En este no le voy a mentir Que bastante Muy a menudo Sí me distraigo mucho ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para concentrarse en cuestiones que otras personas le comunican a un cuando se...? ¿Qué cosa? ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para concentrarse en cuestiones que otras personas le comunican a un cuando se dirige directamente a usted? ¿Qué? Pues... Vale No, bueno No, no Si está directamente Bueno O sea, como que Hablándome a mí No tanto, ¿eh? Raramente O sea, tengo que estar muy distraído como para que alguien me esté hablando Y... ¿Qué es esta hueva? Esto no Eh... Porque más... Más sería una falta de respeto, ¿no? Bueno, no sé Más sería una falta de respeto ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para concretar los detalles de un proyecto una vez que las partes más difíciles se han conseguido? Uh, esto sí, más o menos, ¿eh? Yo diría que un 2 Hay veces que lo más... Yo que ya está como que... Ya, bueno Me he puesto lo más trabajoso he hecho Pero después si ya con los detalles para pulir... Para terminar de pulir las cosas Me cuesta Eh... ¿Con qué frecuencia tiene dificultades en ordenar las cosas en una tarea que requiere organización? Ah... No, no tanto, la verdad No, la verdad es que... De vez en cuando Capaz sí tengo que pensar un poco Pero raramente Cuando tiene una tarea que requiere mucha reflexión ¿Con qué frecuencia la evita o demora a iniciarla? Eh... Mucha reflexión ¿A qué se refiere, bueno? Que me va a tardar mucho Puede ser, si es así, puede ser un 2 Pero si ya es de vago, ¿no? No es de... ¿Con qué frecuencia extravía cosas o tiene dificultades para encontrarlas en su casa o en el trabajo? A ver, las ya... Digo, las ya... Las, este... A veces A veces ¿Cuál es el 2? A veces, vale, a veces A veces ¿Con qué frecuencia se distrae por actividad o ruido a su alrededor? Bueno, sí, pero cualquiera, creo, es esto O sea, tampoco no... A menudo Vamos a meterle a menudo Pero es que esto cualquiera Hay un balazo afuera, no me distraigo, obviamente ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para recordar citas u obligaciones? Mames, a menudo, eh Sí, hasta contraté a Valeria, no mames ¿Con qué frecuencia se inquieta o mueve las manos o pies cuando tiene que permanecer sentado durante largo tiempo? Sí, la verdad es que regularmente Más que nada en los pies Siento como que... Me pongo muy ansioso ¿Con qué frecuencia abandona su asiento en reuniones o en otras situaciones en las que debe permanecer sentado? Es que reuniones o en las que debe permanecer sentado como tal, pues no tanto Puede ser un uno, porque siempre me ha ganado ir al baño Si es por eso, nomás creo ¿Con qué frecuencia tiene sensación de inquietud? A veces, la verdad No siempre, rara vez ¿Con qué frecuencia tiene dificultades para relajarse durante tiempo libre? No A veces sí era un problema, que yo me relaje en tiempo libre Pero ahora yo creo que me relajo demasiado Ponen un cero acá ¿Con qué frecuencia se nota forzado en realizar actividades? ¿Cómo impulsado por un motor? ¿Qué cosa? ¿Con qué frecuencia se nota forzado a realizar actividades? Rara vez, la verdad Por lo general no Que si no quiero hacer algo, no lo hago ¿Con qué frecuencia se habla demasiado en ambientes sociales? Habla demasiado, rara vez Hablar demasiado, rara vez Hablo lo justo Y eso Cuando mantiene una conversación ¿Con qué frecuencia se permite que los demás terminen sus intervenciones? Casi siempre, bueno Porque eso, si no, lo estoy interrumpiendo ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para esperar su turno en situaciones que requieran una espera? A veces Depende de qué Depende de qué estamos hablando también ¿Con qué frecuencia interrumpe a los demás mientras están ocupados? Eh, a veces sin querer Pero a menudo Creo que acá en la casa A veces caballero está haciendo stream Y voy a entrar a molestarla Pero Pero bueno Evaluar Vamos a ver Vamos a ver Según esto Resultado muy probable Chaman el trastorno Por déficit de atención E hiperactividad TDAH Considerado Eh Bla, 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 bla Ok Como O sea Solamente es esto Como que muy probable Como en los niños TDAH Los adultos comparten los síntomas de inatención Hiperactividad E impulsividad Los adultos Con este trastorno Suelen invertir esfuerzo En desarrollar estrategias Para Intentar Compensar Sus dificultades Para muchos adultos Que son diagnosticados por primera vez en adultez Siempre con el requisito De que se puede identificar Al inicio de los síntomas de la infancia Es un alivio Saber que Que sus dificultades Tienen nombre Y un tratamiento A partir de Tu respeto Yo creo que en realidad Soy distraído Nomás O huevón No sé si Debería adjudicarme Una patología Realmente O sea No es algo que diga Puta Ojalá tener Alguna patología Para justificar esto Porque realmente No soy tan La verdad Mano De repente te caíste de cabeza Cuando eras chibolito Como sabes Mis hermanos me dejaban caer de cabeza Y mi mamá Le gritaba bien feo Me acuerdo que me ponían Cuchara fría Para que Para que mi chinchón baje Así me contamos Yo no me acuerdo Es un alivio Saber que sus dificultades Tienen un nombre Y un tratamiento A partir de Tus respuestas En este cuestionario Podrá ser presentado Un TDAH Este diagnóstico Solo lo Solo lo puede realizar Un profesional Cualificado Ya ves Ya que implica Una evolución más profunda De tus sistemas E historia Te recomendamos Ser evaluado Por un profesional Y esclarecer Tu diagnóstico Y recibir apoyo Correspondiente Ya ves gente Osea que Este test En realidad No es definitivo Bueno Es algo que de hecho Puede tranquilamente No estar pasando Así que Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo La verdad Mano Ahí dice que eres 100% distraído Si te lo creo La verdad Gente